Se calla y observa Se siente una morrija interna Te advierten que no se duerma Vas a cumplir lo que dice tu pierna Habrá que tomar nuevas decisiones Dejar de que te superen bajones No quiere que se decepcionen Encontrate algo que te pasione Nunca dejes que sienta pena Aunque no llegues a la quincena Tu alma no se siente serena No puede ver eso que te frena Él cree que la gente cambia Convirtió en amor esa rabia Convirtió en hechos esa labia Por consejo de gente sabia La derrota anota sus planes Él sabe muy bien lo que vale No mira atrás aunque se extrañe Deja que el tiempo todo lo sane A veces se preguntan que hizo mal Yo de chico piso en un penal Mamás en casa la pasa fatal El boga no sabe si ganarán No gana aquel que desiste Aprendiste las veces que cantiste Siempre elegiste el camino simple Tu felicidad solo está en los weekends Preguntan que hay en el blister Tuvo esos problemas desde el chindren Ni el dolor más fuerte es eso que chille Te usan hasta que no le sirves Hay un par de caras que fingen Que dicen estar en la que pinte Y se mande boca cuando suena el timbre Repalda entonces yo lo que dijiste Sus letras, sus letras, sus letras expuestas En el museo del Cairo Puso a creer a todos esos laicos Se entiende que en uno está el cambio En un mundo lleno de envidia Gente que quiso este amor de ambida Se olvidaron quien les enseñó la vía Que les hizo mantenerse pila Gana el que controla su vida De lejos se nota tu mala vibra No le importa lo que ellos digan Tiene su objetivo apuesto en la mira Aunque en la calle hay contactos Ya nadie lo ve en bardos No piensa romper el pacto No importa que el camino sea largo Nunca le gustó ir por lo fácil Para el piropo nunca fue ágil Dejó de tener un corazón frágil Era un bandido y oye de country Lejos se oye fuerza en la pega No va a topar impresionar a esa perla Pero la tristeza no es eterna Siempre saldrá el sol después que llueva Siempre saldrá el sol después que llueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!